Hola. El problema de los babuinos invasores en el estado de Florida y Estados Unidos es verdaderamente un desafío preocupante. Su propagación no solo afecta la seguridad, sino que también causa graves daños a la economía y la infraestructura de las zonas urbanas. Los residentes del área urbana de Florida enfrentan esta situación y necesitan encontrar una solución urgente. Para discutir y compartir opiniones sobre este tema, deje un comentario a continuación y únase a nosotros para encontrar soluciones efectivas. Podemos encontrar formas de reducir el impacto de los babuinos invasores y proteger a nuestras comunidades. En primer lugar, el comportamiento humorístico de los babuinos, como sentarse en el techo de un tren y mirar, puede hacer que los humanos se sientan interesantes y divertidos. La diferencia entre su comportamiento y el de otras especies crea singularidad y atractivo. Además, la curiosidad y la hiperactividad de los babuinos también son un factor importante que les hace atraer la atención humana. Los babuinos incluso destruyeron un coche, subiéndose al asiento del conductor y causar daños al coche. La propagación de los babuinos en Iowa es un problema grave que crea muchos problemas para las comunidades locales. Se adaptaron bien a su nuevo entorno y evolucionaron rápidamente, lo que provocó millones de invasiones de babuinos. Lo que es especial es que muchos edificios abandonados en las áreas verdes de Iowa les ofrecen escondites ideales. Dirigida por unos pocos individuos, la población de babuinos se emigró a Iowa en la década de 1970 y desde entonces ha crecido espectacularmente. Se estima que en Iowa viven unos 1.500 babuinos, y el área donde abundan es Davenport. Sin embargo, su presencia no solo causa molestias en el tráfico sino que también amenaza la seguridad de la comunidad. Su escalada flexible sobre cables eléctricos provoca a menudo fallos en el sistema de suministro de energía y aumenta el riesgo de accidentes de tráfico graves. Los babuinos no solo afectan negativamente al medio ambiente sino que también afectan a su propia salud y a la de la comunidad que los rodea. Son la principal fuente de infección de la viruela símica, una enfermedad que provoca grandes forúnculos y puede provocar la muerte. Su propagación, desde su introducción en Florida en la década de 1930, ha causado muchos problemas. Inicialmente, solo un pequeño número, una gran adaptabilidad y altas tasas de natalidad ayudaron a que la población de babuinos aumentara significativamente. Se estima que miles de babuinos viven en Florida y este rápido crecimiento ha tenido consecuencias nefastas para la comunidad. Invaden zonas residenciales, provocan caos y amenazan la seguridad de las personas. Las ciudades se ven gravemente afectadas con cientos de miles de dólares en daños cada año. Además, su contagiosidad también provoca ansiedad y miedo en la comunidad. El turismo también se ve afectado. Se pierden millones de dólares cada año debido a los efectos de la epidemia y se disuade a los turistas de visitar zonas muy afectadas por su presencia. Esto provoca una disminución en la calidad de vida y seguridad de la comunidad y crea una situación indeseable en las zonas afectadas. Para controlar la afluencia de babuinos, el gobierno de Florida ha emitido una política que permite a la gente utilizar herramientas de caza para matarlos en áreas designadas. Los encuentros con babuinos salvajes suelen tener lugar lejos de granjas y ciudades para evitar molestar a otros animales. Estas medidas se toman día y noche, pero la caza nocturna todavía presenta muchos desafíos debido a las condiciones de luz limitada y la dificultad para rastrear y recuperar los cadáveres de monos. Cada cacería requiere que el cazador tenga una licencia válida de Florida. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la FWC está vigente por un año y permite a los cazadores matar babuinos invasores. Los cazadores de todo el estado deben informar las muertes de babuinos a la FWC dentro de las 48 horas posteriores al final de la actividad de caza, lo cual es necesario para controlar las cuotas anuales. Sin embargo, eliminar las cuotas es una solución controvertida para controlar las poblaciones de babuinos invasores. Algunas personas han utilizado pesticidas para alimentar a los babuinos. Este es un método bastante común y puede ayudar a reducir el daño causado por animales intrusos, creando un ambiente más seguro para las personas en áreas urbanas. Mezclan pesticidas o pastillas anticonceptivas con frutas como naranjas y plátanos. Se colocaba comida con drogas en lugares frecuentados por babuinos. Cuando los babuinos comen alimentos mezclados con drogas, éstas los afectan y pueden perder su capacidad de reproducirse o tener problemas para dormir. Sin embargo, para lograr los mejores resultados, las personas deben usar el medicamento de manera segura, no sufrir una sobredosis y seguir estrictamente las instrucciones de uso. Esto ayuda a garantizar la seguridad tanto para las personas como para los animales, al tiempo que limita los impactos negativos en el medio ambiente. Los dispositivos repelentes de babuinos pueden ser una solución eficaz para evitar la intrusión de los babuinos en su sala de estar. Con la característica de utilizar energía solar para cargar la batería y emitir ondas ultrasonicas inofensivas, esta máquina no solo es eficiente sino también respetuosa con el medio ambiente. El diseño resistente al agua junto con un sensor de movimiento que activa el dispositivo cuando detecta la presencia de babuinos hace que este dispositivo funcione de manera confiable en todas las condiciones climáticas. En particular, el uso de energía solar ayuda a reducir los costos de electricidad y no afecta el medio ambiente. La portabilidad del dispositivo también es un punto fuerte, ya que permite a los usuarios moverlo y colocarlo fácilmente en muchos lugares diferentes sin preocuparse por la energía. Me gusta este enfoque, no solo en términos de eficiencia sino también en términos de no dañar a los babuinos y respetar el medio ambiente. Si apoya este uso, comente el número 1 para expresar su opinión. El uso de trampas de tambor es una medida eficaz para controlar las poblaciones de babuinos invasores. Esta trampa funciona con la curiosidad de los babuinos mientras buscan comida en la trampa, y este método ha demostrado ser eficaz para reducir el número de babuinos en muchas áreas. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la ética y los efectos secundarios del uso de trampas de tambor. Algunas personas creen que esto es cruel y puede causar daño emocional a los babuinos cuando quedan atrapados. Además, el uso incontrolado de trampas vacías también puede afectar a otros animales. Por lo tanto, es muy importante garantizar la seguridad y la ética en el uso de trampas para tambores. Se requieren licencias válidas de las autoridades competentes para garantizar que las actividades de caza se lleven a cabo correctamente y no causen daños a humanos o animales. Si hay apoyo para este enfoque, también es necesario considerar y garantizar que las medidas para tratar con los babuinos sean razonables y no causen daños no deseados al medio ambiente ni a otros animales. Esto requiere una cuidadosa consideración y discusión por parte de la comunidad. La eliminación de hembras y juveniles tiene un mayor impacto en la reducción de la productividad de toda la población, por lo que la recolección selectiva sin tener en cuenta el sexo y la edad demuestra ser un medio más eficaz que recurrir a la selección de machos. Los lechones recién nacidos tienen el pelaje de color marrón claro con manchas negras en el cuello y los hombros y pesan entre 20 y 25 kilogramos. Pueden ponerse de pie y caminar inmediatamente después del nacimiento y encontrar comida por sí mismos en aproximadamente dos semanas. Aunque inicialmente viven en la manada de su madre, al cumplir los dos años se separarán para buscar compañeros y formar sus propias familias. Las especies silvestres causan grandes daños al medio ambiente al dañar la vegetación, alterar la hierba y el suelo, lo que provoca la destrucción de los sistemas de raíces de los árboles y el adelgazamiento de los bosques. Esto conduce a la pérdida de biodiversidad y afecta el equilibrio ecológico natural. La población mundial de jabalíes se estima en 100 millones y sigue creciendo, con un 80% en Asia, un 15% en Europa y un 5% en América. Este aumento plantea desafíos para la gestión y protección de los ecosistemas naturales en todo el mundo. Quiero recordarles que a los jabalíes les encanta esconderse en los campos de maíz y construir nidos para criar lechones. Una vez allí, no se irán hasta que se les acabe el maíz. La cosecha de maíz desde arriba a menudo daña las reservas de maíz y deforma los campos, donde los padres de bisontes y sus crías suelen huir. En los Estados Unidos, los agricultores que participan en la caza del bisonte deben preparar una variedad de equipos y habilidades necesarios. En primer lugar, necesitaban un rifle de caza que fuera adecuado al tamaño del bisonte en el entorno de caza. También deben usar ropa y accesorios del color apropiado, como binoculares y mapas, para ayudarlos a rastrear y localizar bisontes. Además, una buena capacidad de escucha y la capacidad de seguir huellas son importantes a la hora de participar en cursos de formación y practicar con regularidad para mejorar las habilidades de caza. Sin embargo, lo más importante es seguir siempre las leyes de caza y conseguir resultados. Además, se necesitan los permisos necesarios para garantizar la seguridad y la sostenibilidad en las actividades de caza del jabalí. La adaptabilidad de los jabalíes les permite sobrevivir en una variedad de entornos. Les gusta comer semillas de plantas, pequeños insectos e incluso animales muertos cuando sus alimentos preferidos son escasos. La versatilidad de este alimento plantea muchos riesgos, porque el barrenador esmeralda del fresno silvestre alberga una variedad de bacterias y enfermedades que pueden infectar al ganado. El paisaje que fue testigo del rastro de destrucción que dejó el bisonte del día anterior podría ser un lugar ideal para atender una trampa. Se pueden utilizar los últimos sistemas avanzados de cámaras, sensores y control remoto que funcionan con energía solar para monitorear y capturar jabalíes. Los avances en la tecnología de cámaras remotas permiten monitorear en tiempo real la actividad de las aves silvestres en un teléfono, tableta o computadora, utilizando datos móviles. Esto ayuda a comprender mejor el comportamiento de los jabalíes en los sitios de trampas y a tomar decisiones inteligentes sobre cuándo activar las trampas para respaldar una gestión eficaz de los rebaños. Optimizar el número de cerdos capturados es importante en todos los aspectos de la captura de cerdos. Las trampas suelen estar hechas de acero inoxidable para garantizar su durabilidad y longevidad. Los cereales comunes utilizados incluyen maíz fermentado, sorbo o bellotas, cebada demasiado madura y miel. Entre los muchos métodos para controlar las poblaciones de jabalíes, la captura es el método más conveniente y rentable. Gracias a los avances tecnológicos, los modelos de trampas actuales se han vuelto más sofisticados, lo que los convierte en la herramienta definitiva para un control eficaz de la población de jabalíes. Aunque el uso de trampas ha demostrado ser el método más eficaz para la reducción generalizada de la población en los Estados Unidos, su implementación sigue siendo limitada debido a su capacidad para llegar a áreas remotas e inaccesibles, mediante medios de transporte. Después de la instalación, el cazador esparcirá cebo dentro de la trampa para atraer el interés de los jabalíes. Esto aumenta la probabilidad de capturar cerdos y aumenta la eficiencia del control de la población. La caza de jabalíes es una actividad recreativa popular en los Estados Unidos, y a menudo se utilizan perros de caza como una herramienta de apoyo eficaz para buscar y detectar jabalíes escondidos en el monte. Los jabalíes se consideran una especie valiosa en algunos estados, no solo como presas útiles sino también como mascotas. La caza recreativa de carne puede adoptar muchas formas, como viajar o cazar en zonas de cebo. Al igual que otras formas de control, tiene el potencial de reducir las poblaciones de jabalíes en áreas silvestres específicas donde las altas densidades y el aumento de la actividad humana están asociados con medidas de control. Controlar el impacto sobre el comportamiento del jabalí. Un aspecto importante de la caza recreativa es su contribución a la dispersión de las poblaciones de jabalí. La recolección selectiva de machos grandes como animales de caza puede impedir los esfuerzos por reducir las poblaciones. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Únase a nosotros en un emocionante viaje por el mundo de la agricultura y la ganadería potentas. Aquí exploraremos las técnicas de cultivo más avanzadas y compartiremos valiosos consejos para lograr éxito en su granja. Desde el cultivo orgánico hasta el cuidado responsable de sus animales, lo que haremos en cada paso del camino. ¿Se pregunta cómo aumentar su productividad agrícola? ¿Quieres conocer las últimas técnicas de ganadería? No busques más, porque aquí encontrarás contenido educativo y entretenido que te inspirará y te brindará conocimientos prácticos para llevar tu experiencia agrícola a un nuevo nivel. Síganos todas las semanas para descubrir nuevas y fascinantes historias de agricultores y ganaderos exitosos. Obtenga valiosos consejos de expertos en el campo y sumérgase en la impresionante belleza de lo mejor de la naturaleza. Únase a nosotros en esta aventura y forme parte de nuestra comunidad agrícola. Gracias. Gracias.